Casi todos los días me levanto a las 7 de la mañana y lo único que hago entre las 7 y las 9 de la mañana es escuchar audios, leer libros, leer libros de biografías, libros de autoayuda, libros de desarrollo personal, libros de liderazgo y libros de educación financiera. Todos los días, las primeras dos horas del día, esto es lo único que hago. No reviso los mercados, no contesto correos electrónicos, no realizo tareas pendientes de Experium o de inversiones, únicamente autoayuda, únicamente desarrollo personal, únicamente liderazgo, únicamente educación financiera. ¿Por qué actúo de esta forma? ¿Por qué tengo este hábito? Porque desde hace más de 15 años entendí que el éxito es 85% psicología y sólo 15% esfuerzo. ¿Qué quiere decir esto? Que el esfuerzo y el trabajo duro no alcanzan para explicar el éxito de nadie. Sólo representan el 15% de nuestro éxito o el 15% de nuestras probabilidades de éxito. Si no me cree, contéste usted mismo la siguiente pregunta. ¿Cuántas personas conoce que trabajan muy duro y que se esfuerzan, pero que continúan siendo pobres? A principios de la década de los noventas, Daniel Goleman, un profesor de Harvard, realizó el primer trabajo serio acerca de la inteligencia emocional. Y una de las principales conclusiones a la que llegó con este trabajo es que el éxito humano depende en un 85% de la inteligencia emocional y no de la inteligencia intelectual. La inteligencia emocional tiene que ver con nuestra capacidad de influir a otros seres humanos. Tiene que ver con nuestro nivel de liderazgo. Tiene que ver con nuestra capacidad de comunicarnos de forma efectiva con otros seres humanos. Tiene que ver con las personas que nos rodean. Es decir, con el networking. Tiene que ver con el desarrollo de una mentalidad empresarial. Con asumir riesgos. Con salirnos del montón. Y con tomar decisiones. Por lo tanto, el éxito depende de las emociones y no del intelecto. Y nuestra emoción tiene que ver con nuestro nivel de motivación. Y nuestro nivel de motivación tiene que ver con el sentido que tiene lo que hacemos. La única forma de lograr grandes obras y de hacer lo que haya que hacer para lograr las metas que nos hemos propuesto es que aquello que hacemos tiene sentido para nosotros. Es cuando entendemos que eso que estamos haciendo vale la pena. La única forma en la cual podemos llegar a tener un verdadero sentido de lo que hacemos es trayéndolo a un nuevo nivel de conciencia. Y la única forma de elevar nuestro nivel de conciencia es entendiendo claramente qué es lo que verdaderamente importa en nuestra vida. ¿Qué es lo que le da sentido a nuestra vida? Es cuando entendemos claramente en qué nos podemos convertir. ¿Qué es lo que podemos lograr cuando desarrollamos nuestro máximo potencial? Esa visión de lo que podemos lograr, esa visión de aquello en lo cual nos podemos convertir. Eso es lo que le da sentido a nuestra vida, es lo que le da sentido a lo que estamos haciendo y a lo que vamos a hacer. Nos lleva a poner el enfoque en lo que verdaderamente es importante para nosotros y no en lo que es importante para los demás. Y es en esas cosas importantes donde empezamos a poner el esfuerzo, donde comenzamos a poner la presión. La visión de lo que podemos lograr y la visión de aquello en lo cual nos vamos a convertir eleva nuestros estándares, eleva nuestro nivel de excelencia. Nos empuja a hacer el esfuerzo extra, a caminar la milla extra. El éxito llega cuando seguimos caminando después del fracaso. Y solo es posible continuar caminando después de fracasar cuando estamos dispuestos a morir por lograrlo. Y solo estaremos dispuestos a todo por lograrlo cuando aquello que estamos haciendo tiene sentido. Y es por estos motivos que todos los días, antes de comenzar a hacer el trabajo duro, siempre me tomo mis píldoras mentales. Libros, audios, biografías y mentores. Libros, audios, biografías y mentores. Libros, audios, biografías y mentores. ¿Por qué hago esto todos los días desde hace más de 15 años? Porque en la primaria, la secundaria, la universidad, el posgrado y el máster, durante todos esos años únicamente me eduqué. Únicamente desarrollé el intelecto y no la emoción. Durante todos esos años, durante más de 20 años, me eduqué para trabajar y no para pensar. Me eduqué para trabajar y no para prosperar. Me eduqué para volver rico a otro. Mi cerebro se ha educado más de 20 años para trabajar. Y esto es como cuando una persona tiene los dientes torcidos y utiliza brackets para enderezarlos. Después de que se quita los brackets, tiene que seguir utilizando retenedores. Los retenedores de nuestro cerebro son las biografías. Los retenedores de nuestro cerebro son los libros. Los retenedores de nuestro cerebro es el desarrollo personal. Los retenedores de nuestro cerebro es la educación financiera. Los retenedores de nuestro cerebro es la inspiración. Los retenedores de nuestro cerebro son los mentores. Nuestro cerebro lleva más de 20 años educándose para trabajar. Por lo tanto, yo debo desarrollar el hábito de utilizar los retenedores que necesita mi cerebro. Porque de lo contrario, mi cerebro se empezará a salir del camino. De lo contrario, mi cerebro comenzará a perder el norte. De lo contrario, mi cerebro comenzará a perder el sentido de lo que hago. Tenga en cuenta esto, nuestros ingresos únicamente crecerán hasta donde seamos capaces de crecer como seres humanos. Y como decía Napoleón Hill, se ha sacado más oro de la mente humana, del cerebro humano que de la tierra. Hasta pronto. ¡Gracias!